entre la variedad de nuevos equipos telefónicos que han llegado a colombia cada vez resulta más difícil elegir el ideal es el que complemente tu estilo y por supuesto cumpla tus necesidades y por suerte estamos nosotros aquí con el fin de orientarte y poderte presentar el mejor smartphone que sea accesible y con gran tecnología y es por ello que traemos el vivo y 53 s que ya está disponible en nuestro país así que si quieres conocerlo a fondo no te desconectes porque comenzamos vivo y 53 s es un equipo completo gracias a las características que nos trae comenzando por su diseño siendo un equipo que al tenerlo en manos se nota que es de la familia y primero por su imponente sistema de cámaras ubicado en vertical que podemos observar en la parte posterior el cual alberga tres sensores de los cuales hablaremos de ellos más adelante el vivo y 53 s llega en dos colores azul arco iris y negro océano que es el que tenemos disponible para esta review un color negro océano que es una combinación entre brillo y mate y con el reflejo de la luz podemos apreciar el profundo del color en la parte inferior nos encontramos con la serigrafía de la marca que pinta muy bien y resalta en este color algo que en lo personal no me gusta es que la parte posterior de este vivo es un imán de huellas se nota que no es fácil mantener limpio aunque un plus para evitar esto es la funda transparente que vivo incluye y de esta manera apreciamos mucho más limpio en nuestro móvil sin perderse u ocultarse el imponente color en la parte frontal nos encontramos con notch en forma de gota quien es el que alberga la cámara para selfies describiendo un poco este vivo y 53 s podemos observar en el lateral derecho están las teclas de volumen tanto de aumentar como disminuir y la de encendido que viene siendo el mismo sensor de huellas el lado izquierdo podemos observar un borde totalmente limpio pasando a la parte superior donde nos encontramos con la ranura para colocar la sim y la tarjeta micro sd y por supuesto el micrófono secundario para la cancelación de ruido en la parte inferior nos encontramos con el altavoz su puerto usb tipo c su micrófono principal y el puerto para auriculares jack 3.5 para los amantes del cable que para esos tiempos se agradece que sea incluido el vivo y 53 s destaca por una pantalla de 6,58 pulgadas de diagonal con el fin de que puedas disfrutar de todo tu contenido multimedia favorito gracias a su resolución full hd plus de 2.408 x 1080 píxeles y una gama de colores p3 lo que hace que te brinde una vista amplia e inmersiva pero lo mejor es que la pantalla filtra la luz azul nociva para evitar la fatiga ocular en cuanto a sus marcos se nota que los laterales son bastantes delgados y en la parte superior observamos un notch en forma de gota que no es tan pronunciado como se ve en otros ahora si nos adentramos en este vivo y 53 s para conocer su performance y lo que le da vida a este móvil hablamos de un procesador helio g80 un stock que gracias a su sigla g podemos dedicar nuestro móvil a jugar ya que incorpora un par de potentes cpu a rm cortex a 75 que funcionan hasta 2 gigahertz con 6 procesadores cortex a 55 que corren a 1.8 gigahertz todo en un solo clúster de 8 núcleos que está interconectado y comparte una gran caché l3 para mejorar el rendimiento su procesador de gráficos de clase a rm mali g52 puede aumentar hasta 950 megahertz para un rendimiento máximo mejorado y una experiencia de usuario altamente receptiva con un complemento que no puede faltar para que nuestro procesador rinda de la mejor manera y es la memoria ram el cual el vivo y 53 s incluye 8 gigabyte con la posibilidad escuchen esto de ampliar esta memoria gracias a la opción que nos proporciona para tomar hasta 4 gigabyte de su almacenamiento y convertirlas en memoria ram para un total de 12 gigabyte para que tu móvil rinda mucho mejor y esto no para aquí el vivo y 53 s cuenta con una gran capacidad de almacenamiento de 128 gigabyte con la posibilidad de ampliarlo hasta 1 tera para que puedas guardar lo que necesite esta ampliación debe ser por medio de tarjeta micro estilo el vivo y 53 s cuenta con una enorme batería de 5000 miliamperios podremos decir que con esta capacidad tendremos hasta dos días de autonomía lo mejor es que cuenta con un sistema de carga rápida de 33 watts el cual puedes recuperar la energía suficiente en solo 15 minutos y esto es una tremenda utilidad cuando tienes prisa por salir de casa en la mañana ahora si tu móvil está descargado completamente en tan solo 41 minutos puedes cargar del 0% al 70% que esto lo pondremos a prueba en nuestro canal muy pronto adicional si cuentas con el vivo y 53 s te puede servir como power bank gracias a su sistema de carga inversa ahora si nos vamos con el apartado que a muchos les interesa más y son las cámaras del vivo y 53 s este equipo podríamos decir que es perfecto si estás en busca de un teléfono inteligente que te ayude a capturar los mejores momentos bien sean vídeos y fotografías y que sean de alta calidad esto se debe a que cuenta con un sistema triple siendo su sensor principal de 64 megapíxeles acompañado de un lente de profundidad de 2 megapíxeles ofreciendo resultados precisos y sofisticados gracias al algoritmo bokeh y para que no pierdas esos detalles del mundo diminuto tenemos un sensor super macro de 2 megapíxeles con un enfoque que se acerca hasta 4 centímetros como se observa en las imágenes el nivel de detalle es muy bueno al igual que la calidad de colores en cuanto al vídeo podemos apreciar que la calidad es muy buena para la gama de este vivo y 53 s la calidad de colores podemos decir que es real no son saturados y la estabilidad es muy buena gracias a la tecnología de estabilización de imagen electrónica que recorta y alinea los fotogramas individuales lo que además cuenta con el respaldo de un algoritmo que corrige automáticamente los movimientos inestables capaz de grabar a 1080 a 30 cuadros por segundo adicionalmente el vivo y 53 s cuenta con una opción para que nunca pierdas el enfoque gracias a su tecnología pdf la cámara trasera cuenta con un enfoque automático que se centra en los ojos para seguir a los sujetos en movimiento y mantenerlos enfocados constantemente esta poderosa tecnología te ayudará a cambiar de enfoque fácilmente cuando lo desees por eso es mucho más fácil capturar esos momentos de diversión que casi siempre se nos escapan y ya tocando la cámara frontal el vivo y 53 s cuenta con un sensor de 16 megapíxeles para que puedas obtener selfies nitidas y brillantes ya que la calidad de ese sensor es muy bueno como se observa el nivel de detalle es bastante claro y los colores resaltan pero lo mejor es la opción de seguimiento de ojo haciendo que nunca pierdas el enfoque de nuestro rostro muy pendientes de nuestro canal que pronto traemos un test de cámara a fondo para que vean la calidad de imagen de este equipo ahora sí para los jugadores el vivo y 53 s cuenta con un modo ultra juego incluyendo un nuevo modo y sports que aporta la máxima intensidad a la acción del juego adicional este modo te ayudará a optimizar el vivo y 53 s para que le saques el mayor provecho a sus componentes y por supuesto evitar interrupciones de notificación aquí podrás grabar tu partida y configurándolo podrás sumergirte al juego con las vibraciones de tu partida prácticamente la tecnología de juego hyper engine permite la gestión dinámica de la cpu la gpu y la memoria lo que ofrece un rendimiento sostenido y una experiencia de juego más prolongada el vivo y 53 s cuenta con una capa de personalización basado en android 11 y hablamos del fun touch os dándole un toque más intuitivo y fácil de manejar con funciones que nos permitirá sacar el jugo con las muchas opciones que nos ofrece esta capa de personalización que también lo tendremos a fondo en un vídeo de tips y trucos en nuestro canal algo muy particular y que en lo personal me gusta mucho es el optimizado que nos incluye vivo y hablamos del i manager una herramienta de limpieza de espacio que busca caché y basura que marcándolo se eliminaría con un solo toque a su vez es de mucha ayuda para deshacernos de todo el desorden que tengamos en el móvil una herramienta bastante particular que nos va a ayudar a optimizar nuestro móvil eliminando todos sus archivos para así optimizar el almacenamiento interno de nuestro equipo muy bien amigos como podemos ver vivo nos trae una propuesta bastante completa una muy buena opción si deseas cambiar de equipo gracias a las características que nos brinda el vivo y 53 s con diseño performance y estilo así que si no te quieres perder absolutamente nada del vivo y 53 s debes suscribirte a nuestro canal y activar la campanita estaremos muy pronto trayendo bastantes vídeos de este nuevo equipo que ha llegado a manos del equipo orientador móvil por lo que debes estar muy atento soy julián y nos estaremos viendo en una próxima review chao 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 ¡Suscríbete!